Tres hombres para ejecutar ese tiro libre en la puerta del área, desde el sector izquierdo, es para un derecho. Lo veo a Victorino, también se suma por allí, si no me equivoco es Vitale, Vitale o Victorino para ejecutar. Vamos a ver quién le pega la orden de aval. ¡Va Vitale! ¡No! Gol de Independiente, Aguilera fue finalmente quien ejecutó ese tiro libre. Señoras y señores, en 38 minutos, Independiente gana en el Gigante 1-0. Una tontería de César Delgado, que quiso salir jugando como 4, perdió la pelota, hicieron falta. Aguilera le pegó muy fuerte, Garante alcanza a manotearla, pero casi que la manotea dentro del arco mismo. Me quedó alguna duda desde la reacción del arquero, pero le pegó Bárbaro. Increíble, gana Independiente 1-0. Le pegó fantástico Aguilera, pero qué mal Delgado. Ahí está justamente lo marcado, vamos Villagra para Nidi Domínguez, la toma central en el medio campo. Salazar por el sector derecho, Donati está como 9. Viene para Delgado, el Chelito, avanza el Chelito, se perfila. Viene para la zurda, la mete a la área. Marco Rubén, 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 Rubén. ¡Pégale Rubén! ¡Ruben, Rubén! ¡Gol! 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 ¡Gol, canalla! ¡Gol, canalla, señores y señores! Rubén no le pegaba, encontró el espacio, lo encontró Aniel en el área chica, le metió un taco. Ante Rodríguez, central empata el partido en 26 del segundo tiempo. Era un buen momento para central, lo que no pudo Rubén lo hizo Aniel, atropellando la pelota casi en la misma línea. Ahora va por el triunfo, independiente mete el cambio, Pablo, uno a uno lo empató central. Al final fue Aquino por Rianio, como anunciábamos, 33 por 9 en el rojo. 21 goles se tiene central en este campeonato, es el tercero que mete Aniel. Y otra vez un gol clave, y con qué recursos, destaco, la metió Aniel para empatar un partido caliente.